Perfecto. Ok. Tiene la palabra entonces el senador Van Nisenberg. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra del Interior y al ministro de Justicia que nos acompañan hoy acá en la sala. Ante la necesidad de tener que renovar por vigésima primera vez 21 el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, en esta oportunidad quiero referirme brevemente a dos temas que desde la provincia de Arauco y Vidovío, vecinos y organizaciones sociales me han solicitado que plantee al gobierno. Lo primero, presidente, es dejar constancia que en la macrozona sur aún siguen los atentados y ataques, aún cuando se debe reconocer que han existido en los últimos meses una disminución de estos hechos delictuales. Pero la situación de seguridad en caminos y sectores rurales de la Araucanía y el Vidovío, con todo, está lejos de ser normal o tranquila. Los alevosos asesinatos de carabineros ocurridos en Santiago y Concepción durante las últimas semanas, así como otros ataques a personal de nuestras policías ocurridos en otras ciudades y localidades del país, han copado la agenda de seguridad, dejando de manifiesto que esta crisis de inseguridad es mayor y más expandida de lo que todos pensábamos, y dejando en un segundo plano los hechos que ocurren periódicamente en la macrozona sur. En ese sentido, solo cabe solicitar al Ejecutivo, por su intermedio presidente, que esta crisis de seguridad que se viven en sectores urbanos del país no deje en segundo plano y fuera de las prioridades de gestión a la macrozona sur. En segundo lugar, hacer presente que las muertes de los suboficiales Salazar, Olivares y Palma han dejado en evidencia la falta de equipamiento necesario que tiene el personal de carabineros para hacer su trabajo, situación que es aún más grave y patente en las regiones del país. En ese sentido, presidente, y por su intermedio, es que quiero pedirle a la Ministra del Interior que ponga un especial énfasis en aplicar en la macrozona sur los planes de renovación y mejoramiento del material de carabineros de Chile anunciados por el Gobierno, donde estas carencias son manifiestas y se arrastran desde hace años. Esperamos que los nuevos planes y recursos anunciados por este Gobierno para renovar material de seguridad del personal y comprar vehículos o blindar móviles se expresen con sentido de urgencia y con fuerza de la forma más amplia de las fuerzas policiales que día a día trabajan de forma sigilosa y perseverante en la macrozona sur para combatir la crisis de inseguridad que vive Chile y que tiene desde hace años y que lo más probable se extienda por mucho tiempo más. Votaré a favor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Senador.